Con la representación teatral Retazos, la Embajada de Francia en El Salvador junto a Sociedad Civil inauguraron la Semana por la Igualdad de Oportunidades. Esta iniciativa busca evidenciar la desigualdad que aqueja a muchas mujeres, niñas y personas de la diversidad sexual. La obra producida por mujeres transformadoras expone la precariedad, violencia y abusos a los derechos humanos de quienes trabajan en el sector textil, en especial de las mujeres. La violencia contra las mujeres es un tema central que vamos a abordar de manera muy seria, de manera profunda. A ver si con marido se te ha ido a preocupar. Hagamos algo. Decidle a tu mamá, a tu abuela, a tu tía, a tu vecina, a tu amiga, que te ayuden a buscar la ley. Para los diplomáticos, las desapariciones y feminicidios son una situación que debe atacarse desde la raíz y trabajar en conjunto para erradicarlos. No solamente limitarse a la actualidad política y social del país, sino que pensar un poco más a largo plazo y trabajar sobre las conciencias. Tenemos que hacer todo, 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 no para luchar contra los feminicidios, sino para terminar definitivamente con los feminicidios y con la lacra de la violencia contra la mujer. Durante la semana se llevarán a cabo hasta 26 actividades que promuevan la igualdad. Para Teleprensa, Canal 33, Maggie González.